Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias porque, a ver, por esta espectacular acogida que estoy teniendo en el canal, que como ya sabéis era algo simbólico por intentar ayudar a la gente que venga detrás mía, o mejor dicho que quiera seguir mis pasos, bueno, mis pasos no, que quiera vivir en otro caravana directamente, ¿no? Y bueno, pues nada, el viernes subí el segundo vídeo, viernes para la noche, pero antes de que lo subiera, pues tenía 285 suscriptores en 13 días, 2700 visualizaciones en el vídeo y bueno, pues luego lo subí, o sea, subí el segundo vídeo y nada, en menos de 48 horas el segundo vídeo ya tiene 4000 visualizaciones, es decir, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no hace ni un minuto, lo acabo de mirar y el primer vídeo tiene la misma visualización que el segundo, es decir, el segundo tiene la misma que el primero, en dos días, flipante estoy, flipando, es una palabra, ya tengo 500 y pico suscriptores y, bueno, la verdad es que me da un poco de cara, que no, aquí, haciendo la cámara me pongo nervioso, porque sé que me ve mucha gente o me va a ver mucha gente y bueno, no sirvo para esto, no era mi idea, pero bueno, el caso es que doy las gracias y lo que yo pueda aportar y enseñar y que a alguien le viene bien y le ayuda y tal, pues genial, porque de eso se trata, pues vaya teniendo ratitos, lo voy haciendo y tal, por otro lado, bueno, espero que ahora se me escuche mejor, porque antes grababa con un móvil, mi móvil, de uso diario y ahora he estado haciendo pruebas y me he puesto la webcam con el ordenador, con el portátil y creo que esta cámara tiene mejor micrófono, tiene un micrófono mejor dicho que vale para esto y se va a escuchar mejor, vale, entonces, espero que me lo comentéis por los comentarios que me ponéis y eso, ya me lo decís y me estoy notando que sí me nota más nervioso, pero bueno, lo que hay, es que ya, con tanto suscriptor ya no se pone nervioso, no, más cositas, a ver, el motivo de este vídeo es comentar que, bueno, mi primera experiencia en un área de autocaravanas, para mí no era, no es premisa pernoctar en áreas, por lo contrario, o sea, utilizarlas para de vez en cuando, o precisamente, pues para lo que lo que lo he hecho esta vez, a ver, las otras dos, tres veces que he necesitado cambiar aguas, el Coti, vaciar las aguas grises y el agua limpia, pues bueno, me han cobrado entre 3 y 4 euros en otras áreas, por ahí, por el levante, y esta, este área, no os diré cuál es, pues, vi que costaba 9 euros pernoctar, y digo, mira, pues, por 4, o sea, por 5 euros, 6 euros más, pernocto, y pruebo a ver que se siente que se vive en el día, y picheo un poquillo, porque, joder, soy novato, ¿no? Entonces, pues nada, pues, se te digo, esta la localicé cerca de donde estaba, es la que se llama Camper Park La Ribera, que está en el municipio de San Javier, en Murcia, y, bueno, ahora os encontré un poquito unas cuantas imágenes, y después os comentaré, bueno, os haré unos cuantos comentarios de cómo lo he pasado y qué sensaciones he tenido, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis comprobar, hay una paz increíble. Aparte de autocaravanas, hay bichos espectaculares, autobuses ahí casi que se le abren por los lados. Las parcelas son muy grandes, muy amplias, bueno, pues, metes tu autocaravana y te das espacio de sobra para poner un toldo con las mesas, sillas, en fin. Ahora entramos en los servicios, que tengo que decir que están totalmente limpios, perfectos, inmaculados, con sus zonas de seguridad, vamos, de seguridad para no conocer mucha gente por el tema del COVID, siempre limpios, tienen varios UVCs, duchas, duchas muy amplias, tienes un espacio para poner tu toallita, para poner jabón, etc. Y yo tengo una ducha espectacular ahí, con agua caliente, sin problema, bueno, tienes que compensar con fría, porque no te quemas, y, insisto, muy limpitos, el tema de, para menos válidos, también subo a su aparte, y luego está la zona de lavado, bueno, aquí hay para lavado de platos, y eso, que hay varias zonas de lavado de platos, etc., para que no tengas que lavarlos en tu autocaravana y gastar agua, y bueno, lavadoras, que por tres euros y medio, sí, tres euros y medio, pues, lavas tu ropa, luego tienes también secadoras por tres euros, y, como habéis visto, pues, tienen tus libritos allí, para, por si te quieres quedar allí a leer, en fin. También vi que había zonas, perdón, había zonas para tener la ropa, no es que tener tu tendencia para tener autocaravana, sino que, la puedes tener por allí, y, bueno, esto es gigantesco, según me comentaron en recepción, la capacidad eran doscientas y pico autocaravanas, ahora decían que estaba vacío, yo calculo que estarán a, al menos de la mitad, por ahí, cien autocaravanas allí, principalmente franceses y alemanes, algún que otro americano y suecos, y fíjate, la gente, por una rama, tu moto, tu moto, con coche, yo creo que hay gente que vive allí, porque lo tienen montado allá con sus macetas, sus bicis, sus coches, su moto, etc., vamos, espectacular. Y estas son las autocaravanas que se viven al principio, que me he acercado un poquito, esto no es una autocaravana, esto es una autocar, tío, a mí me dejan de historia, esto le dan un botón y se le abre en las orejas, y sale ahí por dos lados, eso es para viajar, eso es para entrar en un sitio y tienes tu casa, esas eran americanas, y esta americanmotorhome.es, bueno, no sé, .es, las que sean de Sevilla, ¿no? No sé, pero eso es una autocar, a mí me dejan de historia, la verdad. Bueno, pues ya he visto un poquito cómo es este área, y mi experiencia, tras una noche aquí, volví a pasar la segunda, deciros que es la noche que mejor he dormido, en cuanto a silencio, en cuanto a ruido, porque en otros sitios, pues tenía, no pasaba un coche, pues hacía aire, bueno, el aire puede ser que en cualquier sitio, ¿vale? pero sinceramente, mi experiencia, mi sensación es de paz, de tranquilidad, hay respeto, no se escuchan voces, un perro, si pasa un perro, porque pasa otro perro, ladra, pero tres ladridos, y el cuarto se calla, y bien, o sea, he probado las duchas, he probado los aseos, he probado a lavar los platos, en el sitio donde se lavan los platos, y muy bien, o sea, es como estar en un camping, pero solo para autocaravanas, la gente de aquí, bueno, pues son todos prácticamente jubilados, muy mayores, yo, quitando la excepción del personal de recepción, los empleados, yo soy más joven, es más joven, pero con diferencias, o sea, me sentí aquí un baby, y, hombre, la verdad que está muy bien, si estás aquí en una larga distancia, creo que puedes salir por seis, o cinco, seis euros al día, pues un mes, pues sean, ciento ochenta, ciento cincuenta, ciento ochenta euros, entonces, si te es un bicho de estos, y te gusta, y te lo puedes permitir, y tal, pues no está mal, pero, insisto, yo, estar estanco en un sitio, tanto tiempo, sí, la zona está muy bien, pero, no es la idea que tengo yo, de autocaravana, por eso te vas a un camping, con un tema de campaña, andando, y te voy a autocaravana, escoger, estar en un sitio, y, terminarme lo con aquel que dice, y a otro, el tiempo lo dirá, que lo está, más ahora como, como estamos con el confinamiento, que este se más quiere, y nada más, espero que, se haya escuchado mejor, este audio, este video, y, dejadme comentarios, suscribiros, todas las, las campanitas, a lo que pone por ahí, son los bonitos, da igual, para buscarla, y entonces la activáis, y cuando, ponga un video, pues, os avisará en el móvil, o en el ordenador, de que, tenemos, subido otro video, no sé cuándo será, el siguiente, porque, esto lo hago a rato, libre, el fin de semana, etc, si es cierto, que tengo pensado, hacer uno, de, donde me, como ya comenté, en el video anterior, donde, hice las instalaciones, de la autocaravana, quiero comentar, donde la hice, que hice, o sea, que le puse la autocaravana, de estas, etc, porque hay gente, que me ha preguntado, tengo dos o tres cositas, por ahí, para ir haciendo, más adelante, que espero, que os puedan servir, para los que tenéis, ganas de, de compraros una, o de vivir en ella, vale, y ya está, y muchas gracias, por seguir hasta el final, y nos vemos, en el próximo video, chao.